Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a los Algarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principio del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. Opred. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.